Se hace la salsa morada, se quita el sol Se quita el espacio ¿Cuál es la salsa morada? La con espina Esta no es salsa morada ¡Esta! ¿Y esta otra vez? ¿Te hablo de la cultura? Si po Se hacían harina con los granitos Después se fotografaban un grano ¿Así porque crece? Son como así Tenía una cajita con semillas Son como 5 milímetros ¿Pero sobrevivían con esto? ¿Esta es chico? ¿Crees más? ¿Dante? Hasta 5 milímetros más o menos Chile Bosque.cl Ahí busqué hay muelle ¡Dante! 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 ¡Dante!